Producción es el pollo presenta... Él es tomate, y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate, ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria, tomate y zanahoria. Ayer fue fiesta. Eh, zanahoria, ¿sabes que ayer fue fiesta? ¿Ah, sí? Sí, el 15 de agosto siempre es fiesta. ¿Pero en verano cada día es fiesta? No, no, vacaciones no, fiesta. Ayer fue fiesta para todos, en todo el país. El 15 de agosto es el día de la Asunción de la Virgen María, un acto que el Papa Pío XII defendió como dogma de fe el 1 de noviembre de 1950. La Asunción se refiere a cuando María sube al cielo al final de sus días, sin morir, y se trata de una de las celebraciones más solemnes de la Iglesia. El Ascensa a los Cielos de la Madre de Jesús se celebra desde el siglo VII, aunque hay quien considera esta festividad como heredera de una tradición pagana dedicada a la cosecha. A esta Virgen también se le considera como Virgen del Tránsito, el término sueño o paso a otra vida, tránsito, es el más antiguo que se refiere al término terrenal de la vida de María. En el siglo VII la aceleración del tránsito fue introducida en Roma por el Papa Sergio I, años después la palabra tránsito fue sustituida por Asunción. ¡Yo soy una zanahoria!